Primero que nada les aclaro que yo no soy un técnico, habrán personas que lo hacen mucho mejor y son más profesionales. Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo se repara un televisor. En este caso es un Samsung de esta referencia. Pero esta reparación aplica prácticamente para todos los modelos y todas las marcas. Entonces, lo que le pasa al televisor es que los leds internos, los que iluminan la pantalla, están quemados. Aquí podemos ver que se ven las letras, todo lo que es la tinta en la pantalla está en buen estado. Lo que no tenemos bien es la iluminación. Que hacia simple vista no se ve, solamente acercándose. Entonces vamos a proceder a lo que es sacar toda la tornillería y hacer todo el proceso. Retiramos todos los tornillos y esta tapa trasera. Retiramos los conectores que sujetan la tapa donde van las bocinas. ¡Gracias! Desenganchamos estos clips que sujetan esta tarjeta de color verde. Nos aseguramos de retirar todos los tornillos incluidas estas bases que sujetan la parte inferior del televisor. Retiramos cuidadosamente estos flexores de esta manera. Podemos usar varias latas de pintura para sujetar el tele y tener más comodidad. Usamos una espátula con mucho cuidado de no tocar la pantalla con ella para retirar este marco principal. ¡Gracias! Me disculpo, casi me olvido de retirar esos tornillos que estaban por debajo. Con mucha delicadeza nos percatamos de que estos componentes queden libres para cuando vayamos a sacar la pantalla. Con la pantalla también hay que tener demasiado cuidado ya que si se llega a quebrar nos quedamos sin televisor. con la misma espátula o con la mano retiramos este marco secundario. Es mejor ponerlo en orden tal cual está la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Primero! y y y pues ahora retiramos esta lámina y la ponemos de la misma forma igual que está el tele. Pueden ser muchas y tienen que llevar el mismo orden en que estaban originales. Retiramos esta otra lámina. Hay que retirar esa última lámina para poder tener acceso a las tiras LED de iluminación. La verdad estaba costando bastante retirarlas. Hay que hacerlo con mucho cuidado y paciencia. En este modelo de televisor están bien pegadas. Gracias. 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 Y por fin tenemos acceso a la iluminación. Las dos de abajo ya las había cambiado pero les muestro cómo hago con las últimas dos. Este paso para mí fue el más sencillo de todos. Podemos ensayar si funciona la iluminación tan solo con conectar a la corriente de televisor. Esta facilidad de ver la iluminación antes de armar aplica para Samsung. La verdad no sé para otras marcas. Gracias. 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 Ahora comienza el armado tal cual y en el mismo orden en que se desarmó pero al contrario jaja. No soy muy bueno para explicar. Pero sí puedo mostrar bien. Como pueden observar en la parte izquierda se me rajó una esquina. Ya saben no soy técnico y creo que a cualquiera le podría pasar porque venían muy bien pegadas pero con un poco de cinta transparente se pueden arreglar o simplemente con el mismo pegante que queda. En el marco del televisor. Gracias. Antes de poner la siguiente capa cerciórense en bien de que quede bien asentada esta primera ya que si queda mal podrían quedarse. Viendo marcas atrás de la pantalla. Ponemos el marco secundario en la misma forma en que retiramos. Ahora la pantalla con mucho cuidado. Y ojo revisar las cuatro esquinas que quede bien asentada la pantalla sobre el marco secundario. Este paso es sumamente importante. Ponemos y ajustamos el marco principal percatándonos de que todos los clic abrochen correctamente. Nuevamente aquí con mucho cuidado con esos flexors y estas tabletas o circuitos verdes. Los encajamos en su lugar. Tómense su tiempo para verificar que estos flexors de la pantalla queden bien asentados. Se me complicó un poco por estar grabando y solo tener una mano disponible pero todo sea por ustedes. Vamos con la tapa de las bocinas. Enchufamos todos los conectores. Ponemos todos los tornillos que retiramos al principio. Por último ponemos esta tapa trasera. No tenga miedo de hacer las cosas ustedes mismos. Al final bien caro le cobran a uno y con riesgo de que lo estafen. Y también pues ya estaba malo así que ¿qué puede pasar? Estas luces me valieron 25,000 pesos chilenos en Mercado Libre alrededor de 31 dólares al día de hoy. No sobró ninguno. Vamos a darle candela a ver cómo nos va. Este es el control del tele. Vea. Qué satisfacción. Qué satisfacción. Quedó impecable el tele. Lo que me asustó ahora fueron estas rayas. Y yo dije ¿qué es eso? Pero o sea como yo le pasé un trapo para quitar todo el polvo. Yo dije ¡Ay Marisa! Ojalá que no haya sido que lo haya dañado. Pero en realidad es como una flor que tiene de fondo. Porque mire yo le pongo como por ejemplo configuración. Ojo démosle. Vea. Vea que de aquí para abajo. De aquí para abajo no se ve estas líneas. Si yo me salgo. Ahí sí se ven. Entonces nada de qué preocuparse. Ahí quedó reparado el televisor. Esto es para las personas que quieran darle una segunda vida al tele. Sin necesidad de botarlo. Este televisor iba a ser desechado por eso. Valió como 23 mil pesos las cintas LED. Que eran lo que estaba malo. De igual estas se pueden guardar. Porque los que hayan estado malos pueden haber sido dos o tres. Entonces en caso de ese pueden utilizar. Haciendo un tipo de soldadura. Ahí quedaron ya. Quedó el tele. Y nos vemos en la próxima. Ahora a disfrutar mi televisor Smart TV de 55 pulgadas. Que por poco lo echan a la basura solo por eso. Saludos amigos cuídese y. Reciclen lo que más puedan. Que por poco lo echan a la basura solo por eso. Tearles de los telos. ¿Qué. Quedó el televisor.